Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias. Y la escena de Pisminuzón por Nike revela foto con las principales celebridades, incluidos G-Dragon y Taehyung de Big Bang, Jimin y RM de BTS, Jonsomi, Junjin, Kazuha de Lee Serafim y muchos más. La colaboración entre la marca de moda de Pisminuzón y el gigante de ropa deportiva Nike ha atraído algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento. La escena repleta de estrellas que celebra el lanzamiento de Kondo One Panda se llevó a cabo en la noche del 6 de abril y las principales celebridades de Corea fueron invitadas a asistir. Entre las principales se encontraban Jimin y RM del grupo BTS, Taehyung, Kodekus, Jonsomi, Huyujin y Casa de Lee Serafim, al igual que Joshua Ho, Lee Soo Hyuk, So Jung y más. Obviamente G-Dragon, el fundador de Pisminuzón, estuvo en el centro del evento repleto de estrellas. G-Dragon ha estado a la vanguardia del éxito de la marca y ha colaborado con Nike en los últimos años y ha ganado muchos seguidores en la industria. El sentido único del estilo del artista también ha sido una gran influencia en la industria de la moda. Como muchos fanáticos que buscan emular su estilo, las redes sociales estaban llenas de emoción ya que los fans estaban emocionados de ver a sus estrellas favoritas en un solo sitio. Los fans estaban emocionados particularmente de ver a Jimin y RM de BTS, quienes han marcado tendencias en la industria de la moda en estos días. Los fans estaban emocionados de ver a todas las celebridades más populares de la industria del K-Pop en este lanzamiento de Pisminuzón por Nike, mostrando su apoyo a G-D. ¿Y cómo es un fanmeeting de BTS? En los otros fanmeetings de BTS, el grupo solía tener diferentes actividades. Cantaban las canciones más icónicas y solían hacer algo especial con alguna canción, como aquella vez que tuvimos una versión OT7 de Chicken Noodle Soup. Por la otra ocasión en la cual los siete integrantes del grupo cantaron Dejuita de Suga. Alguna vez BTS llevó el Monster no solamente a Corea, sino también a Japón como ocurrió en 2019 con Magic Shop, un evento inolvidable para muchos fans. Normalmente estos fanmeetings de BTS tenían una duración de dos horas. Era realmente genial no solamente para ver las presentaciones del grupo, sino también presenciar sus diversas actividades, conocer sus TMI's y tener más sorpresas en las cuales ellos trabajan. A pesar de que ya no pasó el Monster en 2022, podemos darnos una idea de cómo sería el siguiente fanmeeting de BTS cuando ellos lo hicieran. Bien, posiblemente tengamos que esperar hasta 2025 para esto, pero vale la pena estar preparados. Si tomamos en cuenta la venta de boletos normales de un concierto de Bangtan, más las nuevas modalidades en fanmeeting de otros grupos de Hive, entonces sabemos qué proceso se llevaría a cabo para un próximo evento así del grupo. Si es que el siguiente Monster de BTS es en Corea, entonces se haría la venta de boletos en empresas coreanas. Para las preventas especiales de fans, necesitas tener la membresía de Bangtan Soyeon Dance en Weverse y entrar a la rifa para poder comprar boletos en preventa. A veces los boletos pueden terminarse en preventa, pero de no ser así, entonces se abriría una venta general donde cualquier persona podría comprar boletos para el fanmeeting de BTS. Obviamente tendría que estar en tus posibilidades viajar a Corea o Japón, depende de dónde se celebre el evento. Seguramente sería muy difícil adquirir boletos, pero no imposible. Esto porque los fanmeetings suelen ser eventos más íntimos y por lo tanto con menos personas que para un concierto, pero puedes ir pensando en lo que necesitas para ir a uno. También seguramente se transmitiría en línea. Así que para verlo desde tu casa, solo necesitas comprar el bot en Weverse, como anteriormente ha pasado con eventos de BTS y otros grupos de Hive. Los fansmeetings podrían ser presenciales y en línea, así que ARMY Internacional puede vivir la emoción del Monster cuando se vuelva a ser. Por ahora quizá no sea posible debido a que dos integrantes están cumpliendo su servicio militar. Y Hongyun de BTS cambió su look con nuevo color de pelo. AT&T gritó de emoción al ver la actualización de la cuenta de BTS, donde aparece Hongyun con el cabello azul, un nuevo look que le quedó como anillo al dedo. Aunque el azul puede ser un color extravagante, Hongyun demostró que puede lucirlo y esto quedó en evidencia en su Instagram. El idol subió fotos haciendo diferentes poses y en una usaba una gorra negra mientras dejaba el cabello completamente libre para que sus fans pudieran ver a detalle su nuevo look. Ya había pasado un tiempo desde la última vez que las fans vieron a Hongyun con un look alocado de cabello, en especial porque durante varios meses tuvo el cabello negro, dejando descansar por completo su pelo. Después de eso, fue aproximadamente un mes que el idol apareció con el cabello rubio y asistió a varios eventos con este estilo, por lo que sorprendió a sus fans cuando se le vio con el cabello azul. Y Lee Seungki y Lee Da-in se casaron. El cantante y actor Lee Seungki y la actriz Lee Da-in se casaron hoy en una ceremonia de boda privada en un hotel en Seúl. El actor Soji Chang, un conocido cercano de la madre de Lee Da-in, Kion Mi-ri organizó la ceremonia que tuvo lugar poco más de dos años después de que la pareja comenzara a salir a finales del 2020. También se informó que Yu Yai-suk y Lee Seung-gu también participaron en la ceremonia de boda, mientras que el cantante Lee Yoo cantó la canción de felicitación. ¡Felicidades a Lee Seungki y a Lee Da-in! Y Suga adelanta el documental que enloquece a los ARMY. Se revela que durante su estadía en Los Ángeles, Youngki tuvo un reencuentro con Ashley. Youngki tuvo un reencuentro con Ashley. ¿Ashley? ¿What? Mejor conocida como Helsi. En la escena podemos ver a los artistas pasando un rato juntos y peinados de forma similar, lo que emocionó a los ARMY al ver la cercanía que existía entre ellos. La amistad entre Suga y Helsi comenzó en la colaboración de Boy With Luv. Desde entonces han mantenido una cercana relación. En este adelanto se puede ver cómo Suga incluso conoció al hijo de Helsi. Recordemos que BTS y Helsi se conocieron en 2019, cuando colaboraron en la canción Boy With Luv. La canción fue lanzada como parte del álbum Mapo de Sul Persona de BTS y fue la primera colaboración de la boy band con Helsi. Boy With Luv se podrá traducir al español como chico con amor o chico enamorado. La letra de la canción habla del amor y la conexión incondicional de BTS que siente por ARMY. Y Suga cumple su sueño de ser nombrado embajador de la NBA. Suga, quien ha sido un gran seguidor del baloncesto desde que era chico, expresó su emoción por esta colaboración en un video publicado por la NBA en las redes sociales, en el que afirmó que, entre comillas, es un sueño hecho realidad. ¿Qué actividades hará como embajador? Como embajador de la NBA, Suga asistirá a juegos y eventos de la liga en Estados Unidos y en Asia y participará en otras actividades promocionales que aún no han sido reveladas. Además, la NBA colaborará en algunos conciertos selectos de Agus D Tour de Suga para celebrar el lanzamiento de su primer álbum en solitario. Suga es un gran amante del baloncesto y ha expresado en varias ocasiones su pasión por el deporte. En su juventud, el rapero llegó a considerar dedicarse al baloncesto de manera profesional antes de descubrir su talento para la música y unirse a BTS, aunque Suga nunca llegó a jugar a nivel profesional. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!